es bueno que bueno tenerte aquí en talentos con el inicio bajamos de la cabina y estamos aquí en esta salida ahora es dar un saludo a esa gente que siga talentos con el inicio bueno quiero decirle que aquí en verdad apoyan el talento si tu tienes talento frenando el talento con el inicio y tu es talento o tienes talento ahora quieren comprarse quieren hacer para lo que uno hace no hay que decirle con mi asiento y ya quieren sentarse llegó el profesor entre a la clase que traje la tiza y la pizarra y luego enseñar cómo se hace como esto se nace no se compra mismo no se pase o si no suma y más otros muchachos que lo reemplace hace rato empezó a buscarse de una manera fácil y tú sabes y para triunfar talentos con el inicio de que se hace en la calle en la calle en la calle en la calle en la calle